Novena al Cuerpo y la Sangre de Cristo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, en quien creo, en quien espero, a quien amo y estimo, más que todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido, por ser vos quien sois. Bondad infinita, y ayudado de vuestra gracia, propongo firmemente, nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia, que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días Gracias, Señor. Porque en la última cena partiste tu pan y vino, en infinitos trozos, para saciar nuestra hambre y nuestra sed. Gracias, Señor. Porque en el pan y el vino, nos entregas tu vida, y nos llenas de tu presencia. Gracias, Señor. Porque nos amaste hasta el final, hasta el extremo que se puede amar, morir por otro, dar la vida por otro. Gracias, Señor. Porque quisiste celebrar tu entrega, en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Gracias, Señor. Porque en la Eucaristía, nos haces uno contigo, nos unes a tu vida en la medida, en que estamos dispuestos a entregar la nuestra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque todo el día puede ser una preparación para celebrar y compartir la Eucaristía. Gracias, Señor. Porque todos los días puedo volver a empezar, y continuar mi camino de fraternidad con mis hermanos, y mi camino de transformación en ti. Gloria a ti, Redentor de los hombres. Gloria a ti, que eres fuente de amor. Alabemos con honda alegría a quien es nuestro Señor. Amén. Día 2 En verdad, en verdad les digo, el que cree, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Juan capítulo 6, versículos 47 al 48. Mensaje de los Santos La Eucaristía es el Dios de mi corazón, y el corazón de mi Dios. En ella Jesús escucha sin palabras, cuanto el corazón quiere decir. Santa Laura Montoya Reflexión La Eucaristía es milagro de amor, y comunión con el Señor. En el sacramento del altar, el Señor viene al encuentro del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27. Acompañándole en su camino. En efecto, en este sacramento el Señor se hace comida para el hombre hambriento de verdad y libertad. Puesto que sólo la verdad nos hace auténticamente libres. Juan capítulo 8, versículo 36. Cristo se convierte para nosotros en alimento de la verdad. Quédate con nosotros hoy. Quédate, para que se confirme de nuevo incesantemente tu presencia y tu amor en nuestra vida. Gozos. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra. Bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios de amor. Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial. Dios está aquí. Al Dios de los altares, alabemos con gozo angelical. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra. Bendecida al Señor. Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios de amor. Jesús potente, Rey de las victorias. A ti, loor sin fin. Canten tu poder, autor de nuestras gloria. Cielo y tierra, hasta el último confín. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra. Bendecida al Señor. Bendecida al Señor. Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios de amor. Oh, si cristianos fervorosos, vamos a Cristo en el altar. Y con fe viva su cuerpo, recibamos cada día y siempre hasta expirar. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra. Bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios de amor. Al pie de tu sagrario, nos convidas a recibir tu amor. Porque tú, Jesús, al alma das la vida y la llenas de fuerza y de valor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra. Bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios de amor. Petición. Señor, concédeme el poder participar con verdadero amor, atención y devoción de la Eucaristía. Primero, para agradecerte todos los beneficios que nos das cada día. Segundo, para pedirte perdón por nuestros pecados y los de todos los hombres. Tercero, para adorarte por tu presencia sacramental en el pan eucarístico que nos acompaña, alimenta y consuela. Señor mío Jesucristo, creo que verdaderamente estás en el pan de vida, con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Lo creo más firmemente y me confío a tu bondad. Hacemos un momento de silencio para hacer la petición. Y concédeme venerar el misterio de tu cuerpo y sangre en la Eucaristía, y que pueda gozar de los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén.